No, 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 no. Mal, ¿qué va a ser? ¿Ya puse una maga a través? Si es que no puede ser. Si es que no tengo la cabeza en la costura. ¿Cómo voy a tener la cabeza en la costura? Vaya, un sofocón que tengo, no te he puesto un abanico. Aquí está. Vamos, ven un sofocón que soplo y caliento el aire. Yo te digo que voy a acabar con un salón de eso, ¿eh? A chicharrar, a chicharrar. Y tapetía por este sangre gorda de Santiago. Bueno, candelita, más vale que siga cosiendo que te traigo la puerta. Bueno, cosiendo. ¿Descosiendo? Porque ahora tengo que descoser la manga que he puesto mal. Mal, fin, tenga. ¡Onda! Y ahora pago usted al dedo. Mira, que no coso, que no coso, que no coso y que no coso. Si es que no puedo coser, si es que me sale electricidad, me lo dedo. Vamos, esto es un año de aguantes. Es que se dice muy pronto ahí. Se dice muy pronto dos años. Dos años. Ya te ha dicho dos años, ya lo he dicho. Pero se dice muy pronto. Empiece usted en enero. Los carnavales, la cuarema, la semana santa, las primaveras, las ferias, los baños del río, los viajitos a Chipiona, el Halloween y la zambomba de los chihuahuas. Y empiece usted otra vez de nuevo en enero. Y acabe con mi niño Dios. Dos años. Se dice muy pronto. Dos años viniendo ese plomo de hombre. Todos los días. Sin faltar y uno. Gustándole yo. Porque sí que le gustó. Y gustándome que esto es lo malo. Que me lo he tomado. Dos años. Y todavía no sepa que sirve ni una sola vez. Candelita. Para mí me supe a mí que me ha encendecido un cigarro. Desde luego, un malo, tenga mi hombre. ¿Qué había hecho yo, mi niño? ¿Qué había hecho yo? ¿Por qué me ha mandado yo a este sufrimiento? Yo, que soy una tira de triqui-traque, enamorada de un sangre gorda, que hasta para pagar un cerillo, echa el frío tiempo. Cuando no me pasa así, ea, y ya está pagado. Ahora te digo una cosa, que de hoy no pasa. Yo esto lo dejo hoy solucionado. De hoy no pasa, porque yo voy a reventar. De hoy no pasa. Como no me aclare sus intenciones, yo no voy a perder la juventud con este tira. Como no me aclare sus intenciones, yo le digo que no vuelva. Este no vuelve. Pero es que quiero que vuelva. Mira, esto es una voz de humildad. Ya, ya seguí tosiendo. ¡Uh! Ay, escucho su mandane. Ese es este. Este. Ese es este. Panda le pide permiso a una pierna y no todas las veces le da permiso. ¡Adelante! ¡Se puede pasar! ¡Adelante! ¡Adelante! Por Dios Santiago, ¿está muerto usted? Es el que me está más escondiendo. ¿Escondiendo? El que me está más escondiendo los calcetines que le beben. Y a usted que no le gusta que se le bebea. ¿Y no ha dejado usted tiempo en tortillas hasta ahora que ha llegado mi puerta de esconderse los calcetines? Tiempo, 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 bienvenido. Lo que pasa es que yo tengo la memoria total. Y esto es un tiempo claro. Yo cuando he llegado a la puerta, es cuando me he acordado. Bueno, ¿cómo siente usted que estará muy cansado del ejercicio de penderte los calcetines? Sí. Sí. No, Santiago no mancha, ¿eh? No mancha. Es que es la costumbre del café. Ah, claro. ¿Qué? ¿Su papá de usted está bueno? Muy bien, muchas gracias. Está bien. ¿Y su mamá de usted también está buena? Mira usted, Santiago, está buena a toda la familia. Y la hermana está buena. Mi hermana está buena, no lo he dicho que es toda la familia. ¿Y es de tu juan? Es hermano de mi madre. ¿Me lo está bueno? ¿Qué le pasa a ustedes? Y nada, que he perdido un ovillo. O tampoco para eso, patata, pero un ovillo para lo que vale. Si fuera aunque al café, pese a la costumbre. No se pierde. ¿No se pierde? No, no se pierde la costumbre. Eso es dos cosas de los padres, de la herencia y tal cosa. Que herencia es genético y no tiene arreglo. Mi padre era un buen hombre, pero muy tranquilo. Entonces me decía, tranquilo, 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 que el que corre, es tu pierna. Porque usted muy bien educado, desde luego, es porque corre. No, claro. Como primero. ¿Y de usted? Mi padre cuando se murió de allá al salvo, usted lleva un disgusto. ¿Un disgusto? ¿Qué? ¿No me dio una carrera? ¿Una carrera? A usted no le traba una carrera, ni su padre, ni toda la carta. Candelita, una carrera, pero de correr, ¿no? De estudiar. Ah, de estudiar. ¿Y qué carrera era? ¿Cuál telégrafo? El telégrafo. Antes que nos telegrama, quisiera usted que llegaban las cartas que las llevaran andando. ¿Qué salero tiene usted, Candelita? ¿Qué salero tiene? Es herencia. Es herencia, ¿no? Como lo mío, que también es herencia. Y nada, ¿qué te cuesta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién caló? ¿Siempre he hecho un tesorriete cuando estoy aquí? Sí, es que son un guita de genio. Sí, ya la veo. Pero vamos, que esto está bien, ¿no? Ah, escrícame. ¿Y usted me rió mucho como usted? ¿Con este? Ya le escuché anotando que lo pasamos muy bien en esta secundaria desde hace dos años. Sí, y antes, ¿sabes lo que pasaba antes? Que había un montón de gente porque estaba. Tu padre es usted, tu madre es usted, tu hermano es usted y aquí todos los de usted. Y yo no sé lo que pasó, que de pronto dijo tu padre, vi a la carpintería, que si volvió y vengo, no volvió más. Después vino su madre, que sube a hacer el de su casa, la cocina, que tiene el capacho. Su madre le gusta mucho el de capacho. Después vino la hermanita de usted. Ella sabe que si las amigas con la da que tiene con usted ando por ahí, que si para arriba, que si para abajo. Y después de todo, va, que hay que ver cómo le da el domino de hombre. La de coca que tiene por ahí, ¿viste? La que tiene con salida. Y la verdad es que al final no me ha quedado usted y yo todos. Pero ten usted cuidado, no me ha llegado a suelo del coca. Pero, ¿va usted a salir? Por petenera. Uy, que genio más malo tiene. ¿De verdad le ha pasado a mí usted? Sí, señor, vi a salir a entregar una farda. ¿Sí? ¿A qué hora? Por qué hora es. Pues mira, cuando yo salí de mi casa tenía, quedó de la día y cuarto. Y después me fue el casero. Y allí me tomé un coñac, un huelqui, y un huelqui, y un huelqui, y no, eso no me lo entiendo. Me tomé una vez y un café. Después de eso, me fui al ayuntamiento, que estaba al lado, y usted sabe que está al lado, a arreglar papeles. Tenía a hablar diez y media. Cuando salí del ayuntamiento este, de ahí de la plaza de reloj, después me encontré el señor Juan, y estuvimos discutiendo. Dos días, y desde tu pata, y desde tu pata, y desde tu pata, pero vamos a ver, Santiago, ¿usted tiene reloj, sí o no? Sí, tengo reloj, pero a mí me gusta el cálculo de la hora del aire. Pero usted miente, usted a culo, a la hora de las campanas de la pobre, y nos enteramos antes. Pues me lo hago mal, y pongo el reloj, ¿no? ¿Pero qué hora tiene el reloj? ¿Hora de la estación o de la iglesia? ¿Qué demonios que se lo lleve a usted? Traiga para acá el reloj ya. ¿Pero qué es que vivo ha tenido usted? La cosa menos cuatro chacabos. No, que no se puede aguantar con tanto una hora en cálculo, la hora en el aire. Pues mira, ¿tú tienes un porqué? Sí. ¿Eh? ¿No sabes por qué lo hago? ¿Por qué? A veces se lo olvida el reloj, con la memoria que tengo. Para ese un día se le olvida andar despacio y hacer una letrisa. ¡Eso no se me olvida a mí! ¡Eso no se me olvida a mí! ¡Tienes que no se me olvida a mí! O sea... Que yo... Vengo así, desde el visito de mi padre, que éramos todos así, sí. que no se me olvida el reloj, que no se me olvida el reloj. No, 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 que no se me olvida el reloj. Ah, por algo será entonces, ¿no? Claro, por eso. Y... ¿Tú tienes un porqué? Claro. Bueno, claro. Hay que ver... Hay que ver... Hay que ver... Hay que ver... Cuando están dos personas así... ...de piezas... ...mirándose... ...mirándose... ...pa difícil decirse nada... Eso... Eso ocurre muchas veces. Ocurre mucho. Ocurre una barbaridad de veces. Pero ¿qué le pasó a usted? ¿Qué le hizo el panfala con todo? No me pasa nada. Yo tiro por la calle de México. Yo tiro ya por la calle de México. Yo tiro ya por la calle de México. Uy, está muy bien como él. Y no, ahí. Y no, ahí. Y no, ahí. Mirá. Que se va a desahir ahí... ...los antoques de la franquita. Mira, este vecino es usted, ¿no? Sí, sí. Pero yo soy amigo de su padre. Yo lo veo muchas veces en el casero. Claro, habla mucho. ¿No ve que es un vecino? ¿Y? Pues tiene un viejo mosquito. ¿Y qué? ¿Juan María? Eh... ¿Cómo que todo el mundo lo dice? Sí, sí, sí. Me alegra de que no crees de tanto Juan María. Hombre, a mí el chaval me cae bien. ¿Qué quiere decir ya? Pues... Ahora viene mucho por casa. Hablando de mi padre. ¿Y eso por qué? ¿Entiendes de la franquita o de qué? Con mi hermanita, ¿no? Con su... ¿Cómo usted lo entiende? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? ¿Que le gusta a usted? ¿Qué pasa? ¿No le puedo escuchar yo a la gente? Pues pues soy no sé a aquel león de Correa o de Córdoba que dice mi padre que lo hemos tocado en su vida. O... O... Yo no sé qué hay que hacer ya, porque... Que... Que... Qué... Claro... ¿Es que por este lado? Vamos a decir ahora que es que... de verdad es que... ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué? ¿En qué? y me dice que cosa más linda de mujer y me dice las cosas con sangre y la pena y no con manteca porque así es como los hombres y me dice las cosas por eso por eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.